La Guardia Civil no aguanta más a Fernando Grande Maglaska. El cuerpo de la Benemérita está muy enfadado con la crisis que ha provocado el propio ministro del Interior desde que decidió destituir al coronel Pérez de los Cobos, el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil por no querer compartir los informes judiciales que investigan la actuación del gobierno, y su decisión de permitir las marchas del 8M en plena pandemia del coronavirus, ha provocado una crisis sin precedentes en la Guardia Civil. Tras fulminar a Pérez de los Cobos, se produjo la dimisión del Teniente General Laurentino Ceña, número 2 de la Guardia Civil y hoy miércoles, se ha confirmado una nueva destitución, la del Teniente General Fernando Santa Fe, número 3 del cuerpo. A pesar de que en un principio se había informado de que el general Valenciano Santa Fe había optado por dimitir como protesta contra Fernando Grande Maglaska, finalmente se ha confirmado que ha sido cesado por el propio ministro del Interior, lo que ha provocado una indignación mayor entre los agentes. Desde la Asociación Profesional Guardia Civil, se ha criticado con dureza la actitud de Maglaska, dejando claro que el cuerpo no se vende. Desde Jucil también han denunciado que Fernando Grande Maglaska se haya saltado el escarazón para poner al frente de la Guardia Civil un mando afín, el ministro dejó de lado a los tres tenientes generales e ignoró una traición que despolitizaba la institución. ¡Suscríbete al canal!